Yo no he presentado una demanda de orden, un proceso ejecutivo civil, entre dos particulares, sino que he hecho la denuncia pública, llamando además a la Honorable Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría General de la Nación para que tomen cartas en el asunto. Ese señor es un representante del pueblo, es un servidor público por elección popular y no se puede admitir que en lo privado robe, maltrate, incumpla sus compromisos y menos se podría aceptar que robe al Estado, o sea, el tipo se conecta fraudulentamente por costumbre, como lo digo en el video, Codenza va, se cuelga de Codenza y se reconecta y sigue tomando luz de Codenza y Codenza sabe eso, ¿no? Codenza que hable también de cómo ha sido el tema, posiblemente la deuda del señor no signifique mucho para las arcas de Codenza, pero eso tiene un valor simbólico importante, sea poco dinero para Codenza o sea una cosa importante. El hecho es que este servidor público por elección popular le roba a Codenza, una empresa de los colombianos, la mayoría accionaria es de la alcaldía de Bogotá, pertenencia al Grupo Energía y de ahí también Capital Privado, pero la mayoría accionaria es de los colombianos, o sea, este tipo roba también a los colombianos. Eso es muy delicado, incluso yo diría que puede ser más grave en términos de lo que él representa de lo que le hizo a mi hijo, ¿no? A mi hijo lo robó sin duda, se robó las estructuras, nunca pagó, excepto pues la cota inicial que dio para que se desatara el proceso de construcción y tal. Pero esa cosa de conectarse fraudulentamente, de hacerle fraude a una empresa pública, dice mucho de él, es muy delicado, no puede hacer eso. Creo que los organismos de control tienen ahí pues un tema bastante delicado para que decidan sobre él. Un ladrón profesional de energía roba a mi hijo las energías solar fotovoltaicas y roba a Codenza la energía convencional. Entonces, este ladrón profesional de energía puede robarle de sus aspiraciones muy arribistas y con bajo contenido político, porque ahí no hay historia, ahí no hay derecho, ahí no hay economía, ahí no hay filosofía, ahí no hay historia, nada. O sea, esas son las bobadas que dice y que hace. Este sujeto, como lo advierto en el video, pues al frente de una entidad pública, al frente de una empresa estatal, ¿se lo imaginan? ¿Se lo imaginan de gerente de Codenza? Sí, Bruno.